Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno sesenta y nueve estamos en cafeterito noche y para hoy miércoles veinticinco de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda y en funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo preparémonos para conocer el resultado de cafeterito noche aquí está el ganador número seis nueve nueve cero verifiquemos el resultado gana el número seis nueve nueve cero seis nueve noventa número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades hoy el saludo para los apostadores en San José recuerde que cafeterito es más oportunidad para ganar